Seguimos y nos vamos con la información de la Federación de Gol de Madrid con una buena noticia que nos trae Javier Jiménez porque la verdad es que nos llegan además desde Francia. Javi Jiménez, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Guille. Pues mira, encantado, ¿eh? Día fantástico y buenísimas noticias, como bien dices, estas que llegan de Francia porque tenemos a partir de hoy ya tres tarjetas más para jugadores madrileños por el mundo, esta vez en el circuito francés. Bueno, Vicente Blázquez, Carlos González y Javier Gallego son los madrileños que van a poder disputar un circuito muy, muy completo, Javi. La verdad es que ahí sí que tenemos que descubrirnos, ¿eh? Pues sí, es un circuito muy interesante, yo creo que muy completo, como dices, bastante desconocido para nosotros. Comienza en un mes, el 9 de abril comienza, se prolonga hasta el mes de septiembre y tiene pruebas que son propias y otras que las toma del Alstur, del circuito europeo y del Challenge Tour, pero al final hace un conglomerado de pruebas que desde luego ponen a los jugadores franceses en competición y desde ahora también a tres madrileños más y a muchos españoles, ¿eh? Porque la escuela también la ha ganado un español, la arañaga. Sí, la verdad es que es para estar contentos y tenemos testigo de excepción, Javi, porque allí en Francia estuvo Vicente Blázquez que además, bueno, pues ha conseguido la tarjeta. Buen puesto además, buen puesto. Sí, señor, sí, señor. Don Vicente Blázquez, buenos días. Hola, buenos días, Guillermo, hola, Javier. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lleva más kilómetros ya que la Piquer, pero merece la pena, ¿no, Vicente? Sí, sí, la verdad es que sí, que merece la pena. Como bien decís, el circuito francés se está expandiendo mucho, se está creciendo mucho, tiene pruebas del Challenge, pruebas del Alst, y la verdad es que sí, que merece mucho la pena. ¿Tienes la tarjeta completa, Vicente? No, 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 los del Challenge a lo mejor entro en uno, pero en los demás no, juego todos excepto los del Challenge. Con suerte en uno entro del Challenge. Bueno, y si luego te lo ganas podrás tener ahí una puerta abierta para tener más oportunidades en un circuito que es muy competitivo y donde va a haber muchos españoles este año, ¿no, Vicente? Sí, 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 pues mira, hemos tenido la suerte de clasificarnos bastante en la escuela, la verdad es que no he hecho cálculos, pero creo que habremos andado cerca de los 10 o así, yo creo, entre los 20 primeros que son los puestos buenos, ¿sabes? Porque del 1 al 5 juegan todo y del 6 al 20 pues juegan el resto con opción de alguno del Challenge y a partir del puesto 21 pues bueno, ya lo tienen un poco más complicado, pero sí que hay bastantes españoles y bueno, pues eso sí, viene muy bien para todos. ¿Cómo se te presenta la temporada, Vicente? ¿Cómo estás lo primero de tu operación que no habíamos hablado contigo en antena después de ese paso por el quirófano? Pues mira, la verdad es que muy bien porque llevo solamente desde el día 17 de febrero entrenando, pero no puedo entrenar todavía todo lo que quiero físicamente, el médico no me deja hacer... Con calma. Sí, no me deja hacer abdominales, no me deja hacer sentadillas, no me deja hacer trabajo fuerte con las piernas. Ya. Entonces, pues bueno, en ese aspecto estoy un poco debilucho, ¿no? Sí. Pero llegaba a Francia con la idea de probarme, a ver cómo estaba y me quedaba sorprendido porque he reaccionado muy bien de ti a Grimm y sin embargo lo único que he podido entrenar que ha sido el pad, pues he pateado de pena. Ah, sí, ¿no? Pues nada, mira, ya sabes lo que tienes que hacer, no tocar el pad. Y bueno, ¿van a ser muchas pruebas, Vicente? ¿Vas a tener que viajar mucho a Francia o cómo lo tienes planteado? Sí, sí, pues mira, empezaré la primera semana de mayo en Rebets, al norte de París, porque el primer torneo de abril los extranjeros no lo podemos jugar, que es el Grand Prix, que es, digamos, el PGA de Francia, ¿no? Sí, un poco como el campeonato nacional. Exacto, eso lo pueden jugar los franceses y nosotros empezaremos, pues, el día 1 de mayo en Rebets, que es uno compartido con el Alps Tour. ¿Y eso coche para arriba y coche para abajo? ¿Cómo lo tienes planteado ya? Teniendo que ir muchas veces ya cambia la cosa, ¿no? El pájaro, el pájaro para arriba, el pájaro. De burdeos para abajo, coche, de burdeos para arriba, el pájaro. Bueno, bueno, pues nada, dicen que tengas mucha suerte, además ya con la presentación del Circuito de Madrid, donde seguro que vas a ser también uno de los protagonistas, ¿no? Sí, voy a jugar el Circuito de Madrid, el Deporte & Business Golf Pro también, y bueno, pues todo lo que se presenta. Todo lo que caiga, todo lo que caiga. Estoy muy animado este año, la verdad es que sí, que estoy bastante animado, mucho más que otros años, y a ver qué sucede. La gorra de Plus Ultra la llevas bien, ¿no? Y la bolsa. Y la bolsa también, bueno, bueno, bueno. Hay que agradecerles a Plus Ultra mucho que, pues esto, que nos apoyan tanto a Carlos como a mí, a Carlos Almasea como a mí, que siguen apostando un poquito por los mayores, porque Carlos y yo ya somos un poquito mayores, pero la verdad es que se están portando con nosotros de manera excepcional, y todo lo que podamos decir de ellos, pues poco es. Hay que intentar, Javi, que no se queden como Fernandito, ¿no?, con la gorra solamente. Sí, sí, no, no, de momento van vestidos y llevan hasta bolsa, ¿eh?, que es importante. Que la bolsa se la siga precisando, eso es fundamental. Bueno, pero sí que es verdad que son dos jugadores que están dando muchos éxitos, cada uno dentro de sus posibilidades. ¿Se están haciendo mayores? Bueno, pues sí, pues quizá, pero mira, dentro de poco los tenemos preparados para el senio, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, por cierto, yo quiero el teléfono del médico de Blasquets, ¿eh?, ese que le prohíbe hacer sentadillas. Sí, no, a mí, no, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Es un gran tipo este, el médico de Vicente. Él me ha operado, me lo ha recomendado Nacho Guerra, ese presidente de la Federación de Madrid. Ya sabía, hermano. Y ahora es que tenga suerte que encima me recomendó a uno, pero el que me ha operado es de ese grupo y juega al golf, con lo cual mejor que él. Ah, es verdad, es verdad. Es algo que no puedo hacer, con lo cual me dijo en el quirófano y dice, oye, ¿jugarás conmigo un día? Digo, bueno, si haces un trabajito fino, sí, si no, pues no. No, 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 a ver qué vas a ver con el bisturí. Y dicen que tengas mucha suerte, muchas felicidades y que te recuperes al 100% pronto, aunque ya las sensaciones empiezan a ser muy buenas. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para todos y muchas gracias. Y a ti, Javi, felicidades también. Y nada, bueno, pues una estrella más del circuito de Madrid, pues por el mundo, ¿no? Así que lo iremos contando, ¿te parece? Pues sí, sí, lo iremos contando, ¿eh? Y la enhorabuena, sobre todo, a la Federación Francesa también, por esa iniciativa de este circuito nacional, que fíjate, además, chauvinismo incluido, pero un torneo solamente para franceses. Así hay que hacer las cosas. Sí, señor, nos vamos enseguida con más información. Javi, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Un abrazo, Guille, chao. Hasta, Golfcan.